Este proyecto salió como un ganador de un proyecto RIDE, que es Respuestas Innovadoras a Desafíos Estratégicos. Nos llenó de orgullo haberlo ganado y hoy, en este momento, cuando abrimos la convocatoria, 265 alumnos anotaron. Un número que nos impactó. ¿Qué hacemos con todo esto? Hoy están cursando 35 alumnos en materias, por un lado, que son las curriculares y materias complementarias. Y de eso también quiero invitar a la población, porque, por un lado, está la formación, que ya empezamos el 10 de agosto, tenemos un receso ahora en diciembre y en enero, y volvemos en febrero, y se reciben una graduación en octubre del año que viene. Pero hay talleres complementarios que son abiertos, que hay cupos, es decir, hay otros lugares, lo podemos hacer en la biblioteca y demás, en los cuales estamos invitando a todos aquellos que estén interesados que se anoten. Primero, en el registro, vamos a dar el correo electrónico, en la unidaddeproyectosycooperacion.gmail.com, mi celular, que está abierto, Rafaela Gómez, 099-722-566. Estoy en la unidad de proyectos y cooperación de la Dirección de Desarrollo. Así que pueden consultarme y la idea es, sí, trabajar, tenemos dos áreas de las cuales tenemos que trabajar, y que es un desafío interesantísimo para Paysandú, que habla de desarrollo. Cuando traemos el audiovisual a un lugar, estamos hablando de mucha gente atrás, empleos de calidad, ¿verdad? Y estamos complementándonos con otras áreas como el turismo, la cultura. Ya hemos firmado un acuerdo con ACAO. Eso, tan rápido de haber llegado a ese hito, también es parte de esa felicidad que al principio comenté. Y ahora seguimos con las otras instituciones. Ya estamos en tratativas con varias universidades. Es decir, ¿qué queremos con estos acuerdos? Intercambios, pasantías, oportunidades de trabajo. Oscar Esteves en dirección. Después viene también Redoblaje, se llama el título, que es Luis Otero de Buenos Aires, que está trabajando en Disney. Tenemos a Sammy Arlin en locución. Viene también Andrea Pozolo en producción. Después tenemos también a María García en coach, con Lucía de Miquelis también. Así que tenemos un sinnúmero de profesores.